Porque tú analizas las chances de gol. Para mí el primero tiempo debería haber terminado por lo menos 3 a 0. Producimos para tal vez matar el juego en el primero tiempo. Y en el segundo tiempo Cruz Azul está jugando muy bien. Te hay que reconocer, hay que incluso parabenizar, felicitar a Anselme porque está haciendo un gran trabajo. Cruz Azul es un equipo que propone, que te mete atrás, que tiene argumentos táticos bastante interesantes. Pero América competió, defendiendo mucho, peleando. Siempre usando el contragolpe como una arma. Acabamos mismo en el segundo tiempo con muy poca posesión. Pero las chances más claras para mí la de Henry. Y más un par de contragolpes que por un detalle no ampliamos. Entonces me gusta ganar. Sobre todo cuando tú estudas bien el rival, prácticamente lo anula y aprovechas los espacios que allí estaban. No. Y yaolo no.